La niña se columpiaba Debajo el almendro flojo Debajo el almendro flojo La niña se columpiaba De los suspiros que daba El almendro se secó El almendro se secó Ay, ¿por qué sal puso a quemar? Ah, 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 ah... En noches de luna clara, en un columpio te vi, en un columpio te vi. La luna da a Bantucaro, tu pares sin serafís. Hay que del cielo se escapa.